Varias generaciones de cienfuegueros se dieron cita en la plaza de actos de la ciudad para reafirmar su convicción revolucionaria y rechazar los sucesos ocurridos el pasado 11 de julio. A esta generación nos toca entonces la tarea, el deber de mantener las conquistas que hemos alcanzado. No vamos a permitir que disturbios, provocaciones, terminen con la tranquilidad de este pueblo. Y es lo que estamos llamando los educadores siempre, en cualquier trinchera, a demostrar mucho amor. Por eso estamos aquí, por entregar el amor a la patria, a la revolución, a los líderes, a nuestras instituciones, a las familias. Y esta es la grama, el moncada de los médicos de los tiempos de hoy. Y que los fusiles de hoy son las patas blancas y así estamos combatiendo la COVID y la vamos a combatir hasta el final y vamos a triunfar. Maríde Fernández, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, ratificó las palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando afirmó que no existen dudas sobre la firmeza de los cienfuegueros. La revolución y su legado ante las nuevas generaciones continuará siendo la guía de trabajo de cada uno de nosotros. Las experiencias vividas constituyen una responsabilidad superior para mantener el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Al servicio de la nación se encuentran todos los días miles de hombres y mujeres que elaboran sin descanso, sacando el mayor provecho de las fuerzas más formidables y poderosas de la revolución, la unidad, esa que defendemos desde que se pensó nuestra independencia. Paz, seguridad ciudadana, así como continuar el combate contra la COVID-19 y el injusto bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país, y confianza en la revolución, fue el llamado de las varias generaciones de cienfuegueros reunidos este sábado en la Plaza de Actos de la Ciudad. Marían Cueto Groero, Notisur.